En este vídeo vamos a ver las reglas de pronunciación. Primero vamos a ver así un poco rápido el alfabeto, sobre todo para el tema del Buchstabieren. Buchstabieren es como en inglés spelling, entonces si tuviéramos problemas para entender una palabra es bueno saber cómo suena cada letra para hacer esta pregunta. Können Sie dieses Wort Wustabieren bitte? Puede deleterar esta palabra por favor. Entonces vamos a verla, ahí las tenéis, las que suenan igual iré deprisa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 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 K, L, M, N, O, P, Q, la R ya se verá, dependiendo de dónde esté situada, suenará R o R, S, T, U, la V, V, la X, X, Y, 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 y luego no confundir la Z con una letra especial del alemán que es el símbolo beta. La Z es Z, Z y la beta es EZ, primero una E, EZ. Vamos a ver ahora las dos vocales, se puede decir que en alemán hay ocho vocales, las cinco normales y luego tres más que llevan umlaut, llevan diéresis y cambia la pronunciación. Estas tres son la A, la O y la U, que la A con umlaut hace el sonido un poco de la E española, das D, E, el oso, das D, E, luego la O que hace un sonido casi como una E, SHEN, bonito, y luego la U con umlaut que hace un sonido casi como una I, FUNF, FUNF, cinco. Vamos con los diptongos, el primer sonido que pueda haber es el sonido AI, al que pertenecen esas combinaciones que estáis viendo ahí, A y latina, AY, E y latina, EY. Ahí tenéis el ejemplo del posesivo MAIN, que suena ese sonido AI, luego el diptongo AU, que se queda tal cual, suena igual, DE ABAUM, el árbol, luego tenemos el sonido OI, para los diptongos A con umlaut, seguido de U y el diptongo EU. Ahí tendríamos DILOITE, LA GENTE, LA GENTE, o DIFROILINE, LA SEÑORITA. Y luego finalmente tenemos el diptongo IE, que hace el sonido I larga, SI, el pronombre para usted si está en S mayúscula o para ella si está en S minúscula. ¿Qué más podemos decir? Pues, ¿cómo suenan las vocales? Pues una vocal puede ser corta si va delante de dos o más consonantes. Tenemos DITANTE, LA TIAA, COMEN, VENIR, VITE, por favor, en esos tres casos está la vocal entre consonantes, entonces suena corta. Suena larga si finaliza la palabra, si está al final de palabra o de sílaba, o si está delante de una consonante. Tenemos DIJUPE, LA BOCINA, ahí suena un poco más larga, DIJUPE, o DEA TAG, el día, DEA TAG. Y una vocal finalmente puede ser muy larga si es doble, DEA SAL, LA SALA, O si va antes de una H. Por ejemplo, DEA FAGA, el conductor. Bueno, como esto es H un poco largo, no me da tiempo a ver las consonantes, así que se verán en otro vídeo.